Porque ahorita viene la polémica, viene la farándula, aquí en ¿Qué pasó ayer? Pink, Parque Cristóbal Colón, que tiene ahí las embarcaciones, la pinta, la niña y la Santa María, jo, jo, jo. Y ahí hay una historia, hay una historia bastante, primero fuerte, porque no sé si tú recuerdas cuando eras niño y ibas al hospital, ese parque era una desgracia. Claro. O sea, la fuente estaba totalmente destruida, abajo de la fuente la gente iba a dormir, no había nada de barcos ni nada, creo que había un pequeño busto, un pequeño monumento, pero todo era totalmente dado ese parque a la mendicidad, a la borrachera. Yo tengo una historia peculiar ahí, un poco amarga, personal, muy personal así. Mi papá se enfermó, le dio triquina, él le tuvo un problema en la cabeza y demás, y él lo interna en el tío Filodávila. Entonces, yo no lo vi a mi papá ya como una semana más o menos, no recuerdo el tiempo. Pero un día nos vamos a tratar de visitarlo y siempre llevo la imagen del parque, porque ahí afuerita del parque había kiosquitos que vendían batidos, chicles, aguas, así. Entonces, nos tomamos un batido con mi abuela y mis hermanos y mi papá no podía bajar. Y él nos ve de lejos y de relajoso, el man se baja en bata, se saca todo lo que tiene puesto y nos viene a visitar. Y ahí en el parque. Ya, pues loco, se me quedó por la actitud de mi papá y la acción que hizo, y el entorno se me quedó marcado. Y es lo único que yo recuerdo de ese parque, hermano, que me tomé un batido, que vi gente borracha acostándose ahí, sucio, apestoso, nada más. Porque ahí no me acuerdo más, yo soy todavía pollito, entonces como que no me acuerdo mucho. Pero he investigado que antes de que se cree tal parque, se dio, ahí había bastantes caceríos, caceríos, habían como 30, 40 casitas que estaban pegadas. Y se dice que ahí se dio uno de los primeros incendios más grandes que tuvo Machala. Porque ahí, como comenzaron a vivir, se incendió una casa, se fue incendiando la otra, la otra, la otra, y se incendió todos los caceríos de ahí. Claro, exacto. Entonces, ahí tuvo uno de los acontecimientos, se podría decir, poco duros, que tuvo el machaleño de aquella época, que fue un incendio. Uno de los incendios, según la historia que he tratado de investigar con referencia a aquello. Luego, pues, de ese triste parque que tuvimos, se dio, pues, que fue con una pileta que nunca hubo, o bueno, creo que hubo, pero se iba. Y tuvimos, pues, ahora el... La regeneración, que vino de la mano de Carlos Falqués Batallas. Carlos Falqués Batallas dijo, este parque está turro, vamos a moverlo todo. Y comenzó ahí a picar piedras. Ahí están actualmente las letras de la ciudad de Machala, hay una fuente. Y están las embarcaciones, que fue una de las cosas que la gente dijo, esta nota cambió todo. Esta nota, o sea, el alcalde que tenemos actualmente hizo un cambio bastante drástico en este sector. Entonces, desde ahí comenzó el tema este de la regeneración. Creo que una reina de belleza puso las letras. Entonces, poco a poco la gente fue haciéndolo un poquito más bonito a este parque. Aunque sí, había un problema de plagas. Había un problema de plagas que también se hizo viral un video en Facebook, porque se veían a las ratas que pasaban por ahí. Pero, poco a poco, pues la gente comenzó de cierta forma a razonar un poco más. Se dijo, ¿cómo es eso de que tenemos un monumento a la colonización? A un acto que tal vez no fue tan bonito como nos lo pintaron en la escuela. Y que en la escuela había ciertos profesores que nos explicaban esa historia de una manera. Y América fue descubierta. Pero en realidad, América fue saqueada. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar al Parque Cristóbal Colón y vamos a hacerle un monumento a un personaje que le hizo tanto daño a las primeras tribus, a las primeras personas que vivieron aquí en este continente? Y se puso sobre la mesa la idea de cambiarle el nombre. ¿Y quién es el referente de la pinta, la niña y la Santa María? Jesús Fichamba. ¿Tú topas a Jesús Fichamba? La canción. Soñé un viejo marinero con Santa Quimera. Ya. Viajera. Entonces, estuvo la propuesta en algún momento y creo que en Consejo Cantonal lo debatieron, pero no sé realmente si en papeles estará ya escrito Parque Jesús Fichamba o aún seguirá siendo el Parque Cristóbal Colón. ¿Qué nombre te gusta más? ¿Cristóbal Colón por mantener esa historia o Jesús Fichamba por reivindicar esa historia? De identidad, identidad, nos vamos por Jesús Fichamba, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la historia en sí es de acuerdo al punto de perspectiva de cómo nosotros lo llevemos. Fue un acto que sí marcó fuerte a nivel de América, a nuestros antepasados y demás, pero hoy en día podríamos darle una tónica de historia de aquello. Se podría, de lo que ya tenemos, se podría brindar o sacarle provecho a aquello, verle el punto positivo y tratar de orientar a que la historia que está construida en torno a las embarcaciones de Colón y Cristóbal Colón, eso sea un referente de que nunca más deberíamos estar en opresión, nunca más deberíamos estar, siempre tendríamos que mantener la libertad. Yo creo que debería mantenerse, se debería hacer un homenaje en otro sitio al amigo Jesús Fichamba y se debería mantener, pero dándole el criterio correcto a la historia de Machala, de Ecuador y de América en torno a Cristóbal Colón. No como que enalteciendo ni diciendo que eso fue lo mejor, pero recordando qué es la verdad de aquella historia.